Bienvenidas, bienvenidos, amigas, amigos, gracias por estar aquí. Si estás aquí no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti. Vamos a ver primero cómo están las energías en el tema laboral, profesional, económico y después vemos el tema sentimental. Nuevos comienzos, nuevos arranques, nuevas perspectivas, no van a faltar tampoco, digamos, alguna que otra dificultad en el camino. Estás también luchando por un puesto de trabajo, por una empresa que tú quieres acceder a esa empresa y hay mucha gente que también está luchando por ese mismo puesto de trabajo. Hay mucha competencia y como muchas luchas internas. Muchos estáis en un trabajo donde en verdad digamos que hay como enfrentamientos con las personas que estás trabajando, con compañeros o con superiores o con alguien del entorno laboral. Hay algún que otro malestar, pero tú a tu aire, tú a lo tuyo porque tú estás cosechando tus logros, estás cosechando éxitos y eso hace que muchas veces las personas que nos rodean nos tengan envidia y de ahí puede que surjan muchas historias o habladurías porque la gente también quiere tener lo que tú tienes. La envidia es un deporte nacional, como digo yo. Tú vas a conseguir tus objetivos, tú vas a ver resultados muy pronto, muy rápido, pero muy rápido. Es que te vienen bastantes cambios en lo que es en el tema laboral, en el tema económico también. Digamos que vas a tener ingresos constantes, continuos, recurrentes. Es como que está todo como la energía está fluyendo. Tengo que tener en cuenta que también estamos en un año de numerología 6. Esta numerología es prosperidad, es abundancia, es que todo va a fluir, todo se va a ir dando. Quítate de la cabeza esos miedos, esas dudas que tienes. Puede que estés pasando ahora por un momento de inestabilidad laboral o de inestabilidad económica, pero el que tú estés sumido en ese pensamiento y no salgas de ese estado emocional de tristeza, de agobio, de preocupación, no vas a cambiar tu mundo exterior así. Tienes que hacer esos cambios interiores para que se den en el mundo exterior. Hay que cambiar la actitud, pero bastante. Tienes que renovar la actitud, tener una posición muchísimo más positiva y las cosas se van a ir dando. Muchos vais a hacer colaboraciones con socios, con otras personas muy afines a vosotros, muy iguales a vosotros. Que va a haber bastante armonía en esa conexión, en esa unión que vais a tener para, digamos, hacer un nuevo proyecto, un nuevo negocio. Y se van a dar las cosas muy bien. Vas a disfrutar con el paso del tiempo, vas a disfrutar de una economía y una posición económica muy deseable, muy estable y muy buena. Pero muchos de los que estáis en la situación de lamentaros un poco de víctimas, como no salgáis de la situación, ahí nos quedamos, ahí nos quedamos importantísimo. Ir soltando, ir soltando mochilas, ir soltando lastre, ir soltando eso que os mantiene ahí con ese malestar, con esa sensación de agobio. Porque vais a estar disfrutando de cosas muy buenas, sobre todo en el terreno laboral y profesional. En el terreno profesional vais a alcanzar vuestros objetivos y vuestras metas. Y muchos vais a estar disfrutando de un negocio, un buen negocio. Bueno, vamos a ver cómo están las energías ahora en el tema sentimental. Bueno, recordaros también que esto es algo general, no puede aplicar para todo el mundo igual. Lo que resuene contigo bien, lo que no, déjalo ir, no es para ti. También deciros que esto es un tarot terapéutico, es tarot espiritual de sanación. Bueno, vamos a ver cómo están las energías para las personas que están en una relación de pareja. Muchos estáis notando como que habéis tocado fondo en algún tema en particular con vosotros, de vuestra vida, de vuestras circunstancias. Para muchos os sale aquí como que hay dolor, como que hay sufrimiento en esta relación. Digamos que tu persona especial, tu pareja, tiene que hacer algunos ajustes en su vida. Es como que tiene que dejar algo, tiene que dejar algo o está en otra relación. Casi es lo más probable que hay terceras personas, está en otra relación y tiene que hacer esos, digamos, esos cambios, ¿no? Esos cambios en su vida, porque ya tiene también como muchas responsabilidades, muchas, muchas obligaciones, ¿eh? Pero tiene que haber compromiso por parte de esta persona en querer hacer esos cambios. Aunque a ti te cuesta trabajo comunicarte con esta persona, con tu persona especial, con tu pareja, porque está como un poco aislado, un poco cerrado, un poco que no está por la comunicación. Te cuesta comunicarte, pero sí que hay amor por parte de tu persona especial, hay amor, hay amor hacia ti. Pero las cosas tienen que cambiar bastante. Esta persona no tiene las ideas claras, ¿eh? Tiene que aclararse, tiene que aclarar sus ideas. Y eso te hace a ti entrar en una desesperación horrorosa. Tanto es que no concilias el sueño, no puedes conciliar el sueño. Va a haber cambios, va a haber noticias para ti. Va a haber noticias. Y puede que las cosas cambien de la noche a la mañana. Porque se ve al final como un entorno de que vais a estar en familia, disfrutando de bienestar en familia. Pero ahora mismo el proceso está doloroso, complicado. Y nada bueno para quien está pasando y está sufriendo por estos momentos, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora cómo están las energías para las personas que, digamos, no tienen una relación, no tienen una pareja. Vamos allá. Bueno, pues, a los que estáis ahora mismo sin pareja, sin ninguna relación, vamos a ver. Estáis disfrutando de un buen momento económico, de un buen momento profesional, ¿eh? Y también tenéis que empezar a liberarlos para que llegue lo nuevo, para que renazca una nueva relación, un nuevo compromiso. Y, por eso, llegue esa persona que va a llegar y llega, y llega, y llega, es una persona bastante jovial, ¿eh? Pero llega rápido, llega rápido a tu vida. Es como que está ya corriendo, buscándote para encontrarte, ¿eh? Pero tú tienes ahí algunas cosas que vas a tener que cambiar. Es en relación a tu última relación, que tú todavía, bueno, posiblemente hace muy poco que tú has dejado atrás una relación, una persona, y tienes muchas dudas. Lo primero, si tienes dudas y vas a encontrar de nuevo pareja, de nuevo el amor, tienes muchas dudas. Pero aparte de eso, que tienes todas las del mundo, es que no tienes, o sea, tienes miedo a volver a sufrir. ¿Qué va a pasar? Que vas a atraer más de lo mismo. Vas a atraer más de lo mismo, si tú estás en esa situación, ¿vale? Así que tienes que aclararte un poco, entrar en claridad, ¿eh? Para que lo nuevo llegue a tu vida. Llega alguien nuevo, no es nadie del pasado, ¿eh? No es nadie del pasado, es alguien nuevo, una persona que va a ser muy romántica, va a ser una relación bastante romántica. Y bueno, tú estás a la expectativa, pero vas a estar con muchas ilusiones. Enseguida vas a estar, te vas a ilusionar, pero dale tiempo al tiempo, vive el proceso. O sea, esto es un proceso, no podemos conocer una persona y mañana ya tener una relación de compromiso. Es imposible. Bueno, vamos a ver ahora, por último, vamos a ver qué mensaje tienen para ti hoy los ángeles. Vamos a quedarnos con ese mensaje de los ángeles. Ay, que he sacado dos, bueno. Yo soy el ángel que baja para darte la solución que tanto buscas. ¿Sabes lo que tu corazón necesita? El cielo me envía para dártelo. Transmutación y cambio. Quédate con este mensaje tan bonito. De los ángeles para ti. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Y yo quedaré infinitamente agradecida. Te envío miles de bendiciones y te dejo toda mi paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!